Yo soy de los que piensan que para realizar el trabajo de manera correcta no hay nada mejor que tener la herramienta adecuada. Además, siempre estamos con la duda a la hora de adquirir una herramienta, si comprar una herramienta súper profesional, que consideramos que es sumamente apta para lo que vamos a hacer, o si va a ser suficiente con una herramienta destinada para uso en el hogar. Soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela, este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna, y hoy te voy a recomendar las herramientas que yo considero importantes para mejorar tu eficacia como carpintero. Iniciándome en el mundo de la carpintería, me pasó algo que seguro te sucede a ti a diario cuando vas a adquirir cualquier herramienta, que es que cuando le preguntas al asesor de tu preferido proveedor de herramientas, te dice que hay muchas herramientas que son de línea profesional y otra gran cantidad que son de línea para el bricolaje o para el trabajo en el hogar. ¿Y cuál es la diferencia básica en estos dos conceptos? Pues el tiempo que la herramienta eléctrica puede trabajar de forma continua haciendo lo mismo. Si es profesional, puedes estar todo el día trabajando con esa herramienta y no debería darte problema. Mientras que la línea de bricolaje o del hogar está pensada para trabajar mucho de manera eficaz, pero no todo el día como decimos aquí en Venezuela, pegados, cortando o taladrando. Va a tener que necesitar unos descansos porque está pensado para trabajos puntuales. Pero como ya sabrás, yo soy carpintero de profesión, tengo una carpintería, estoy todo el día trabajando y muchas de las herramientas que me has visto trabajar aquí en muchos proyectos, pues son trabajadas con herramientas que son pensadas para el hogar. Pero en línea general, si tú las tratas bien, con cuidado, te estás evitando que se sobrecalienten o las utilices demasiado de forma continua y puedas hacer otras actividades mientras estás armando tu proyecto, pues te van a funcionar perfectamente. Como sé que a la hora de escoger la diferencia de costos entre las líneas profesionales y las líneas de hogar suele ser bastante importante, yo te voy a mostrar aquí varias herramientas de una marca que a mí me ha funcionado muy bien, la marca World Pro, que si bien está pensada para el hogar, a mí me ha funcionado de maravilla durante todo este año en todos los proyectos que he realizado aquí para el canal y para mi trabajo fuera de aquí, en mi carpintería. Y quiero dejarte en la descripción los enlaces a Amazon Estados Unidos para que puedas chequear todas estas herramientas porque están a un excelente costo y vas a poder ver características que de repente yo no te diga aquí y sean importantes para ti y ver directamente el precio por si te interesa adquirir. Amigos de la carpintería, lo primero que te voy a recomendar es que dejes de trabajar cualquier proyecto en el piso o en una mesa que no es la adecuada, bien sea en la casa de algún cliente que le pueda estropear su mesa o peor aún, si estás trabajando en tu casa y dañas la mesa de la casa, pues vas a tener un gran problema con tu esposa y eso puede ser peor que tener cualquier accidente que también lo vas a evitar utilizando un banco o una mesa de trabajo adecuada para realizar cualquier proyecto. Para eso te voy a recomendar la mesa de trabajo portátil Word Pro que tiene unas características buenísimas. Primero, que tiene unas rueditas que te van a permitir transportarlas perfectamente de un lugar a otro porque además ella va a funcionar si trabajas la mecánica de tu carro como una especie de plataforma donde te vas a poder acostar y trabajar tu carro o camioneta por debajo sin ningún problema porque tiene unas ruedas de giro indistinto que te van a permitir moverte espacitito haciendo ese tipo de trabajos igualmente no solo es una mesa sobre la que puedes trabajar, además de ello funciona como andamio si, te vas a poder parar en una superficie segura mucho mejor que una simple escalera que a la hora de llegar a un área de trabajo donde tienes que trabajar en alto, como por ejemplo si tienes que cargar algún bote de pintura o llevar algunas herramientas que quieres tener a la mano, pues es mucho mejor sobre un andamio, una superficie que va a funcionar perfectamente porque ella soporta 330 libras de peso, si, un poquito más de 150 kilos que puede ser tu peso más el de alguna herramienta o incluso el peso de dos personas que no sean de pesadas yo peso un poquito más de 80 kilos y ya le ves que me he parado perfectamente he trabajado un montón de veces sobre este banco de trabajo de esa manera igualmente cuando fabricamos muebles es importante que la superficie sobre la que trabajamos sea antiresbalante y a la vez aguante el peso del proyecto, del mueble que estamos ensamblando encima de él incluso es muy importante el que podemos tener en este banco de trabajo las herramientas a mano porque tenemos en un ladito donde colocar nuestro restaurador, nuestro taladro, cualquier regla o metro con el que estemos trabajando mientras elaboramos nuestro proyecto y además tenemos dos superficies para trabajar, si, si nos gusta esta que tenemos que es una especie de malla metálica que por cierto todo este banco está hecho de acero reforzado, cosa que es muy buena tanto para prensar de cosas mientras estamos trabajando como para de hecho tener estructura para trabajar cualquier mueble quiero que no tengas ningún miedo al trabajar con esto como un andamio, porque si retiramos esta superficie vamos a poder ver que tenemos 3 vigas y una estructura bien fuerte de acero reforzado como ya te dije por lo que no nos vamos a caer y vamos a estar perfectamente estables porque en el piso o mejor dicho en las patas, el contacto con el piso tiene unas gomas antiresbalantes en nuestra mesita que va a evitar que se mueva para cualquier lado y encima como si eso fuera poco no tenemos que estar enchufando o desenchufando cualquier herramienta lejos de nuestra área de trabajo porque vamos a poder conectar la corriente eléctrica directamente a nuestra mesa de trabajo y tendremos 3 enchufes para poder trabajar con comodidad nuestras herramientas sobre lo que estemos aquí trabajando puede ser un mueblecito o simplemente cuando estamos cortando, fresando si quieres saber características específicas adicionales sobre esta mesa de trabajo por aquí te voy a dejar un enlace a una reseña completa donde te cuento todo de cómo funciona y para qué puedo utilizar esta mesa y segunda recomendación en cuanto a herramientas, ¿cuál sería? pues el cómo trabajar de manera eficaz sobre ya una superficie como nuestra mesa de trabajo de forma adecuada y qué es lo que tenemos que tener siempre en mente que cuando trabajamos con cualquier herramienta, cualquier pieza de madera o de hierro porque podemos trabajar perfectamente la herrería sobre este banquito de trabajo es tener fija la pieza que vamos a utilizar mientras nuestra herramienta se está moviendo sí, tenemos que tener de forma estable sujeta nuestra pieza o nuestro elemento que vamos a trabajar a la mesa de trabajo y para ello te quiero recomendar que utilices este tipo de prensas yo tengo este kit de 6 prensas de Apriete Rápido World Pro que trae 4 prensas de 6 pulgadas y 2 prensas de 12 pulgadas, ¿qué quiere decir eso? pues el máximo de apertura que podemos utilizar de nuestra prensa estas son las de 6 pulgadas porque de aquí a aquí ni de 6 pulgadas y estas son las de 12 porque son un poquito más grandes ¿cuáles son las características importantes de este tipo de prensas a la hora de trabajar en la carpintería? yo te voy a dar mi punto de vista de lo que considero importante primero que todo que tienen buena presión son unas prensas que de verdad van a lograr inmovilizar las piezas mientras estemos pasando nuestra sierra o nuestra fresadora eso es importantísimo tienes 150 libras de presión que es más que suficiente para que no se te muevan las cosas mientras estás trabajando igualmente yo trabajo mucho con melamina como ya sabrás y esa cobertura o esa cubierta de nuestros tableros es muy delicada y nos interesa preservarlas de manera perfecta hasta tener nuestro producto final y para ello las prensas de tornillo pueden maltratar la superficie de ese laminado mientras que este tipo de prensas tienen unas cubiertas de goma que nos permiten ejercer buena presión sin dañar el laminado además bueno tiene otras características interesantes que es su dureza porque tiene una barra de acero reforzado que verdaderamente permite el que las prensas trabajen adecuadamente ejerciendo la presión y tiene por acá otra característica que yo casi no utilizo pero a muchas personas les puede venir muy bien que es que funcionan como espaciadoras ¿cómo es eso? apretando este botoncito que tenemos acá pues podemos sacar esta pieza y la colocamos del otro lado estamos acá, la colocamos de este lado y en vez de ser una prensa va a ser un espaciador que nos va a permitir distanciar dos piezas y necesitamos separarlas ¿y cómo funcionan? pues simplemente apretando este gatillo pues se va a mover bien sea separando o nuevamente colocándola con su función de prensa pues simplemente apretando acá vamos a liberar la prensa por si necesitamos abrirla nuevamente para sujetar nuestra pieza y apretando estos gatillos irá cerrando paso a paso ejerciendo la presión que nosotros necesitemos la tercera opción que tienes que conocer es el taladro, percutor, destornillador inalámbrico de Word Pro sí, el tope de la línea de estas herramientas de esta marca ¿y por qué es el tope de línea? porque tiene la función de taladro, percutor para que además de taladrar y atornillar como lo hace la amplia gama de este tipo de productos pues también te sirva para hacer las perforaciones en la pared que son necesarias a la hora de instalar cualquier mueble cualquier gabinete que vayas a hacer igualmente te quiero mostrar que es un kit que viene muy completo porque viene con dos baterías de 20 voltios y de 2 amperios eso quiere decir que va a durar mucho trabajando de forma eficaz eso es lo que te dice el amperaje de una batería esta herramienta viene con un kit muy completo de accesorios dentro de los cuales tenemos varios tipos de broca para perforar concreto, metales o madera incluso nos trae un par de cierritas de copa un flexómetro o metro como lo conocen en algunos países puntas de apriete y también nos trae algunas puntas de apriete hexagonal para los tornillos de cabeza hexagonal un nivel para poder trabajar con comodidad no solamente la carpintería sino también algún proyecto de albañilería y un par de brocas de paleta internamente vamos a encontrar también que nos trae dos pilas fíjate, trae una batería aquí y otra que es la que tengo puesta en la herramienta y además nos trae un cargador inteligente un cargador de carga rápida que esto es muy importante porque viene bien completo que la mayoría de las marcas están viniendo ahorita con la herramienta y una batería que tienes que comprar por separado y el cargador por otro lado y realmente aunque son o parecen ser menos costosas pues realmente no vienen ya listas para trabajar como es el caso de este tipo las baterías, algo muy importante es que tienen un indicador del volumen de carga aquí podemos apretar y vemos con estos LED el volumen de carga que tenemos para poder seguir trabajando con comodidad y con la tranquilidad de que todavía no tenemos que cargar o recargar esta batería dentro de las funciones interesantes que tiene esta herramienta es que tenemos que saber que tenemos dos niveles de potencia la uno un poquito menos fuerte y la dos que le da un poquito más de fuerza o de potencia a nuestro taladro destornillador igualmente tenemos las tres funciones principales acá aquí podemos taladrar donde la broca simplemente girará igualmente tenemos aquí la función de atornillar o desatornillar y aquí tenemos la función de taladro percutor o taladro martillo que además de girar la broca va a ejercer una fuerza hacia adelante y hacia atrás que nos va a permitir entrar con mayor facilidad en las paredes utilizando una broca para concreto también tenemos por aquí el control de torque que tenemos 21 posiciones diferentes para ejercer mayor o menor fuerza al apretar o aflojar un tornillo que trabajarán en conjunto con los dos niveles de potencia igualmente si presionamos acá o acá estaremos seleccionando que la broca o la punta de atornillar atornillo o desatornillo o que la broca gire en uno u otro sentido el mandril pues nos funciona para que coloquemos de forma manual nuestra broca y además tenemos por aquí una luz LED que nos será un muy buen apoyo a la hora de trabajar en una zona cerrada o dentro de cualquier gabinete mi cuarta recomendación para ti que te va a mejorar la vida como carpintero sobre todo si te gusta fabricar gabinetes muebles de cocina, clóset o si eres un evanista moderno pues es el kit de perforaciones inclinadas como lo llaman en algunos países también agujeros de bolsillo que nos permite colocar los tornillos de manera inclinada lo que le da mucha fuerza a este tipo de sujeciones y además va a permitirnos que no se nos vean los tornillos desde la parte externa de cualquiera de nuestros muebles este kit viene muy completo te trae la plantilla para hacer tus perforaciones inclinadas que es muy fácil de ajustar además nos trae la broca escalonada con su tope para que podamos hacer las perforaciones el pit de apriete que nos permite luego de hacer la perforación sujetar con facilidad los diferentes tornillos además te trae unos cuantos tornillos que serán más largos o más corticos dependiendo del espesor de la madera con la que vayas a trabajar y además te trae unas tapitas plásticas para tapar las perforaciones voy a dar una rápida reseña de cómo puedes ajustarla según el tipo de madera o el tipo de tablero que vayas a utilizar lo crucial para esto es saber el grosor del material que vamos a utilizar que en este caso es de 18 milímetros podría ser de 19 de 25 de media pulgada de 3 cuartos de pulgada según el país donde tú estás la manera de nombrarlo va a ser más adecuada según la zona en la que vives en este caso es un material de 18 milímetros madera podría ser MDF y funciona perfectamente sabiendo esto es que vamos a configurar cómo utilizar nuestra plantilla lo primero que vamos a ajustar es y conocer la plantilla de perforación que si bien vamos a ingresar por aquí con la broca y nos va a permitir hacer la perforación inclinada tenemos que definir hasta dónde vamos a perforar y para ello tenemos sujetado con unos magnetos esta pieza a esta otra pieza que como ves por aquí tiene unos numeritos que de un lado están en pulgadas donde te dice media pulgada tres cuartos de pulgada y del otro lado están en milímetros donde te indica si son 12 milímetros 19 milímetros y esto quiere ayudarnos a buscar el espesor adecuado ¿ok? esta pieza vamos a colocar esta parte que es por acá al lado contrario de donde están estas perforaciones y vamos a buscar el grosor que nos interesa trabajar y con estas flechitas que tenemos aquí vamos a definir el espesor del material que vamos a trabajar en el caso mío como no tengo 18 voy a ajustarlo a 19 milímetros fíjate que por acá a 19 milímetros estoy haciendo que coincida con la flechita tres cuartos de pulgada y ya tengo colocada mi plantilla para poder trabajar con este grosor de material una vez definida nuestra plantilla lo que nos falta ajustar es la broca con su tope de profundidad que es esto que tenemos por aquí que con una llavecita allen vamos a insertar esta anilla y hacer que solo nos permita perforar hasta cierta profundidad ¿cómo lo puedes hacer? pues bien fácil conoce tu plantilla sabiendo que este tope que tenemos por aquí es lo que va a hacer tope con el material que vamos a perforar en este caso madera o podría ser como te dije un tablero de MDF o melamina vas a ingresar la broca y vas a hacer que la punta final no llegue al tope lo puedes dejar a un par de milímetros y ahí vas a sujetar a colocar la anilla y con la llave allen que te trae ya tu herramienta vas a apretar hasta inmovilizar el tope de tal forma de tal forma que la profundidad máxima con la que podamos entrar con nuestra broca sea esa y desde luego que según el grosor de material que vayamos a utilizar vamos a ver en nuestro instructivo cuál es el largo del tornillo apropiado que nos sugiere esta y cualquier marca de plantillas de tornillos inclinados o perforaciones de bolsillo porque todas coinciden eso es un mito el que unas cosas no funcionan con otras y en nuestro caso el largo del tornillo es este que tenemos por aquí de una y un cuarto de pulgada de largo verás que estos tornillos son de cabeza pam para que hagan tope en la perforación y eviten que entremos de más para que podamos apretar al máximo nuestro tornillo y sujetar ambas piezas con la perforación que hicimos inclinada la marca work pro nos sugiere como punta de apriete esta que es por aquí que tiene una forma cuadrada lo puedes ver aquí en la cabeza de estos tornillos y que permite una muy fuerte sujeción que optimiza el apriete sin que se deslice la punta de apriete en la cabeza del tornillo cosa que podría suceder si utilizáramos la punta Torx o la punta Philips que normalmente también podríamos adaptarla a ello si quieres utilizar ese tipo de tornillos no hay ningún problema vas a utilizar el mismo largo y simplemente tendrás que tener el tornillo con la cabeza que coincida con la punta de apriete adecuada una vez ajustada nuestra plantilla y la broca de perforación vamos a hacer un ejemplo en este material que como ya te dije tiene 18 milímetros y lo primero que haríamos seríamos colocar nuestra plantilla haciendo tope de esta manera y con la ayuda de una prensa pues fijaríamos el material que vamos a perforar para eso nos ayuda mucho el que nuestro banco de trabajo nuestra mesa de trabajo tiene una estructura firme de hierro y eso hace que no se mueva la pieza mientras vamos a perforar a nuestro taladro lo vamos a colocar en la posición de atornillar para colocarle la broca una vez bien apretada la broca pues lo vamos a colocar en la posición de perforar solamente la de taladrar y le voy a colocar la fuerza máxima de torque y en la posición dos de potencia ahí vamos a hacer la perforación hasta llegar al tope vamos a hacer un ejemplito con un par de perforaciones ya podrás ver acá más o menos como queda la perforación inclinada que el tope que colocamos en nuestra broca hace que nos salga por acá a la hora de perforar simplemente lo ajustamos al grosor adecuado el material que vamos a trabajar importante que veas que yo entro y salgo mientras estoy perforando para así hacer que el acerrín no me estorbe durante el proceso de la perforación para unir las dos piezas también nos puede ser muy útil el uso de las prensas vamos a colocar a ras dentro de lo posible estas dos piezas para mostrarte para este tipo de trabajos y prensados que necesitas una prensita un poquito más grande te va a ser ideal esta que es de 12 pulgadas del set que te acabo de mostrar que te permite abarcar todo el material ahí sujetamos con firmeza ambas piezas para que no se nos muevan mientras estemos ingresando los tornillos ahí podrás ver que tenemos que tener nuestra herramienta en la posición de atornillar y le pones un torque de 17 o de potencia 1 o 2 según la dureza del material con el que estés trabajando e ingresamos nuestro primer tornillo al ser los tornillos especiales como te expliqué de cabeza pam que es esta que es por acá hacen tope y no nos permiten el que dañemos el material con el que estamos trabajando así tendremos ya lista nuestras dos piezas sujetas de manera muy firme y sin que se vean tornillos desde la parte externa cosa que es sumamente útil cuando fabricamos cualquier tipo de gabinete igualmente si nos gusta podemos tapar estas perforaciones con cualquiera de los aditamentos que se utilizan para ello el que nos trae la propia marca Word Pro es plástico podríamos utilizar una piecita de madera o utilizar acerrín con cola blanca para tapar cualquier imperfección y luego lijar en el caso de este material aquí puedes ver las tapas plásticas que nos trae nuestro kit de Word Pro que funcionan con cualquier grosor de material y con cualquier penetración de perforación que hayamos hecho son universales para trabajar con cualquiera que hayamos hecho con este kit y son de esta manera que es por acá lo colocamos así plano y al ingresarlo de esta manera pues nos queda tapadito si nos gusta podemos utilizar algún pegamento antes de colocar la pieza y quedará perfectamente tapada la perforación de bolsillo y al terminar la jornada de trabajo es cuando nos damos cuenta que necesitamos una herramienta más para que no quede todo hecho un desastre una vez que terminamos cualquier proyecto bien sea en el taller o en nuestra casa y para ello te recomiendo la aspiradora que trabaja en seco y húmedo de la marca Word Pro que es genial porque tiene 6 galones de capacidad de almacenamiento cuando estemos aspirando poder guardar hasta 6 galones que es suficiente para los que trabajamos dentro de cualquier carpintería y además su motor es muy fuerte es de 5.5 caballos de fuerza y teniendo varias puntas para optimizar el aspirado es más que buena para cualquier taller u hogar espero te hayan gustado todas estas herramientas porque cualquiera de ellas seguro te van a ayudar a ser un mejor y más efectivo carpintero igualmente si no es para ti tienes algún amigo que le guste esto de la carpintería o realizar proyectos en su hogar te agradecerá muchísimo si le regalas cualquiera de estas opciones recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela este es tu canal favorito carpintería creativa moderna no olvides darle me gusta comparte comenta este video porque recuerda que si me haces cualquier pregunta sobre estas herramientas yo mismo te las voy a responder aquí en el canal que a ti más te gusta donde te doy toda la información con muchísimos proyectos de carpintería y no olvides suscribirte a este canal donde tenemos más de 400 videos con diferentes proyectos con los que puedes aprender mucho yo por aquí te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas más sobre carpintería y bricolaje y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.